Sí, Pepe. Mi papito se echó como todos los días a dormir en su camita. Pero nunca más volvió a abrir los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué se llevaron a mi papito? ¿Por qué justo cuando estaba vivo? ¿Por qué? Pero si no estabas enfermo. Ayer lo vi muy bien. Lo mismo digo yo. Si él estaba bien, ¿por qué Dios se lo llevó así sin avisarnos? Yo me vi un poco decaído. Pero no pensé que fuese tan grave. Pobrecito, don Gil. ¿Y cómo fue? Se acostó conmigo como todos los días. Yo me levanté primero y cuando regresé ahí estaba dormidito, quieto y nunca más despertó. Bueno, al menos no sufrió, ¿no? Bueno, durmiendo al costado de doña Nelly lo dudo. No, 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 no. Yo no me voy. Mami, permíquete. Pidencias. No, no. No, no me ha sentido pedir. Como decía Don Gil, no somos nada, no somos nada. Mamá. Mamá. Mamá, ya nos enteramos. Hijito, 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 me dejó, me dejó. Ya llame a la funeraria. ¿Y dónde está el cuerpo? Ya sé que el mismo lugar donde dio el último respiro. ¿Podemos jugar uno? Sí, vamos a ponerle su vestido de gana para pelar. ¡No, no, no! ¡Mi papito! ¡No, no, no, no! ¡Mi papá! ¿Dónde está el cuerpo de mi papá? ¡Eso me he dicho! ¿Qué papá, dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? ¡Venga, venga, 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 tranquila! ¡Venga, venga, venga! ¡No se puede haber desaparecido! ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¡No lo haces! ¡Dónde está el cuerpo de mi papá! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Nos lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Anaz, abadáz! Disculpe Tan fuerte ha sido Creo que me cayó mal esa gallina tipo que Papito, ¿eres tú? Claro que soy yo, pues Gilberto, Gilberto, ¿estás vivo? Claro que estoy vivo ¿Acaso huele a muerto? Sí ¿Entonces por qué no despertabas? No me despertaba No Ah, seguro que fue por la indigestión No pude dormir en toda la noche Con razón me levanté más tarde que de costumbre Mamá, ¿te diste cuenta si don Gilberto tenía signos vitales? No, pero no despertaba por nada También, vieja, tú te pasas Pero ¿cómo iba a imaginar yo algo así? Gilberto nunca se levanta tan tarde Papito, no nos vuelvas a asustar así Disculpen que los haya preocupado, pero no fue mi intención Para mí que este viejo chocho nos estaba jugando una broma pesada No, pero ahora ya me siento bien Después de haber pasado por el baño, me desecho del mal que me aquejaba Bien, creo que voy a abrir la bodega Bueno, familia, aquí no pasó nada Ay, mi papi Ay, tu papi Pero la próxima vez que haga algo así Le va a caer y duro, ya sabes Ay, abuelita, lo importante es que está vivo y sano Eso sí Bueno, ya Se acabó el muerto Cada uno Siga, güey, abuelita Tanta vaina, tan niño Probable, adentro Sí, sí, sí Solo está en tus pares Ángua por ti Ferece 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 No. ¿Por qué no baja Isabela? Está bajando, tenía que hacer una cosa primero. Así que van a ser una empresa teatral, ¿no? Ajá, se va a llamar Plenilunio. Y nuestro primer musical se va a llamar Chiclayo. ¿Y es así como esas cosas que siempre cantás? Son musicales, Joel. Bueno, si necesitan un cantante con pinta de actor, avisa nomás. Ay, Joel, deja de decir tonterías, por favor. Pero puede ser buena para mi carrera. ¿Qué carrera? A mí me hubiera gustado ser actor. No le des salas al vagoneta. Ay, Nona, por favor, ni que todos los doctores fueran vagos. Esa pregunta te la puede responder Leonardo, creo. Uy, salvado por la campana. Ya, vamos a sentarnos. No es de la época, pero John Wayne... ¿John Wayne? ¿John? ¡Familia! ¡Familia! Ha llegado la hora de presentarles a mi prometida. Buenas tardes a todos. ¡Familia! Familia, les presento a mi prometida. Buenas tardes a todos. ¡Maltita! Buena, Nona. No, no, te volviste loco. ¿Quién es esta chica? Parece conocida. Peter, ¿tú la reconoces? Solo un poquito. Esta mujer me humilló en la peluquería. Ay, señora Francesca, sepultemos el pasado. Ahora que voy a ser parte de esta familia. Madame, cara mía. Yo no hice nada, pero si mal no recuerdo, fuiste tú, mi querida Francesca, quien le jaló los pelos a Martita en la peluquería. ¿Por qué ella me humilló delante de mis amistades? ¿Qué? Mira, tú no hagas problemas, ¿ah? Precisamente le he traído a mi futura esposa para hacer las paces. Señora, sin rencores. Borrón y cuenta nueva. Amigas. Amigas, ahora que las dos vamos a ser señoras, Picasso. Dale la mano, no, ni para tenerla acá en la casa, la muchacha. Cállate, Joel, cállate. Pero tranquila, Franchi. Escúchame, es bueno que todos seamos distintos, diferentes, ¿no? Ser diferente con la gente. Ahora no, por favor. ¿Con qué? No la vas a dejar con la mano extendida a mi prometida. No quiero a esta mujer en mi casa. ¿A qué tal raza? Tú si traes al Penn Davis a la casa, yo no puedo traer a mi novia. No puedes comparar a Mariano con... Nada, nada que ver, pero no. Cállate. Peter, llévame el almuerzo a la terraza, por favor. Enseguida, madame. ¿Me acompañas, Mariano? Permiso. Espérame un ratito, espera. ¿Y yo qué pensé que habías encontrado una buena mujer para compartir tus años dorados? ¿Y qué pretendes, que esté con una mujer vieja? Esa chica a mí me rejuvenece. No, no, cuidado, no pasa de la luna de miel, ¿ah? Haz con tu vida lo que te dé la gana, pero no quiero a esa mujer en mi casa. Vamos. Este desaire nunca lo voy a perdonar. ¡Pero! ¡Jobá! ¡Papá! ¿Qué haces? Cosita, cosita, no vayas a decir nada de lo que te vayas a arrepentir. Vámonos a la terraza. Pero, cosita. Vamos, cosita. Vamos, 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 vamos. ¿Tú crees que tu hija algún día me pueda ver como una madre? Pero, por supuesto que sí, tranquila, mi amor, tranquila. ¿Qué cosa? No, no, esto es realmente demasiado. Peter, voy a almorzar con mi nona, Joel. ¿Vienes conmigo? Al rato voy. No, ahorita. No, no. Es demasiado. ¿Me subes otro? Sí. No, no. No, no.